¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 得 Frackeado uno Bueno Ahí vale Está batido Bueno está batido Bueno chavales Ahora podemos ir a por los de Boñal Si Ha quedado uno aquí a la izquierda Hola tío ¿Que acabaría de mirar lo suyo? Tijo una bala Marcarlo si podes porque Bueno, bueno Me disparan Buenísimo ¿Con quién te disparas Calvo? Estas aquí Si, allí ha salido en Están por aquí Con el nipper Un coche viene para acá Viene para la caja Me juro Son dos Me he pillado dos res y... Se ha batido uno eh Tío hombre ¿Como está que lleno? Bueno esperate voy contigo Antes de pillar fantasma Son dos Uno crackeado Uno está crackeado Frente tuyo se vi calvo Por el largo Ahora tío Ahora tío Hay uno que tiene autorevivir Buenas chavales Tengo más en la montaña detrás Bueno Vamos por aquí Yo llevo una caja de munición ya así que no puedo llevar la caja de placa Yo llevo caja de placa eh Ah vale perfecto Está dentro del bunker Ya 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 Tío Y aquí En naranja hay un equipo contero eh Si vamos para ahí No sé qué es No sé qué es Hay dos caras Un mazara que salgan No os metáis para adentro eh chavales No 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 yo estoy buscando un sitio de... Tira ataque aéreo aquí tengo uno tirado A ver Un abatido Un abatido Un abatido Vamos para arriba A ver Ahí ahí piñas 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 Un abatido por la p... Nooo Qué lag Por la escalera Era malísimo bro Era malísimo lo craqui Pero morí por el lag Y me laggeo la computadora Súbete al coche bro Que nos van a... Nos van a... Nos van a follar el ojete tío Nos van a gastar las placas Vayan para esta tienda y compren una caja porfa Vente, 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 vente Batido, batido Corre Que no tengo arma Ojo que puede haber peña con fantampa eh Nooo Hele Es tu niña de que te has llevado prim El bontii está por la montaña Este tío de aquí solo, que random, ¿no? Demasiado Hay gente naranja, ¿eh? Con una gasolinera estaría bien, ¿eh? Puede ser, pero por aquí se están pegando Por aquí hay gente porque están lanzando RPG Una gasolinera está bien, sí, sí Vale, vale, vale Me meto, ¿eh? Ahí dentro Vale Esperamos un tío de atrás Quedaros ahí los dos, ¿eh, chavales? Voy contigo Buenísima Dos muertos ¿Y cuántos eran? Uno Apóyeme, apóyeme Está abatido, está reventado, ¿eh? Está craqueado ¿Bueno? No, roto Se ha tirado el de estación de tren, roto Está por atrás del todo Listo, eliminado Bueno Ah, no, que queda otro, queda otro, queda otro, ya Necesitas ayuda, eh Necesitas ayuda No, tú, necesitas ayuda No, nosotros no, tú No, 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 yo estoy aquí ¿Cómo vale? Reventando unas cuas que ha caído de arriba de... Yo creo que ya está No, queda allá Está por el muro, está por el muro por allá ¿Seguro? Sí, sí Mira, allá hay otro Nos estamos aquí cruzando ya, ¿eh? Bueno Cuidado, Zenith No Tío, cómo ha deleteado el nota, tío Ha bateado uno Eliminado Buenas, chavales Quedan tres, ¿eh? Os pierda bien, ¿eh? Hay gente por los trenes, bro Sí, dale la vuelta No, no, tienes más cara, ¿no? No No, yo tampoco Nada, vamos a darle, ¿no? Ya lo tenéis, chavales Cruzar primero Y coger posición Luego disparar Tengo que coger el balance, tío Ok, tengo uno de frente Me traqueó No, no Buenas, tirate, ponte placa Te cubro, ponte placa Los otros están por ahí, ¿eh? Sí, está el frente mío Buenas, bros Buenas, bros Buenas, bros Buenas, bros Buenas, bros Aunque nos cargó bastante débil Jajaja Solo dirigimos mal Ahí, ¿eh? No, 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 está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Sí, sí, bros Yo estoy un poco de daño Porque me he cargado como 5 Bulac, ¿sabes? Del caillento No 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 Gracias.